No tiene nada que ver, el conflicto que está en la justicia del gremio de la salud, no tiene nada, pero absolutamente nada que ver con la validez o no de los títulos de ellos. Pero en el medio, la burocracia, o esperemos que sea burocracia y que no sea mala intención, creería que no, por parte de la fiscalía que demora, no sé si lo usan a modo de coacción, de apriete, no sé de qué. Ojalá que no, que no sea uno más de los tantos que se repiten y que da la casualidad cuando volvemos decimos otra vez del mismo lugar. Así que ojalá que no lo usen de rehenes a los chicos que de verdad están muy preocupados, con muchísima necesidad por la situación que viven y los que están cursando sin saber qué hacer. Tengamos en cuenta que son cursos que son pagos, que han ocupado tiempo y que ahora ya han recibido el perjuicio y la necesidad que tienen de trabajar y el perjuicio que les ocasiona no poder hacerlo porque no tienen el título que los habilita.